Nosotros estamos cansados ya, vea, aquí ha venido Rolando, ha venido con Miguel aquí, Rolando y Miguel. Un día vinieron y Rolando fue aquí donde Luis Arita y dije Rolando, Rolando es que viene con la construcción que el síndico manda. Entonces, Rolando fue aquí donde Luis Arita, Luis Arita dijo que no daba pase al agua para allá. Entonces yo no sé lo que van a hacer.